Pues ahora les voy a hacer un videito de cómo van a instalar el add-on que se llama ArenaVision Easy que abre los canales HD para deporte, el paquete de NBA League Pass, algunos boxeos, los UFC y algunas luchas libres y soccer también Lo primero que tenemos que hacer es vamos a ir al mediafire, vamos a darle con el botón del menú donde dice Refresh Folder Contents, el botón del menú es el que tiene las terrellitas usualmente en su control sea el Fire Stick o la caja, sino va con el mouse que tiene el botón de las cajitas y van aquí donde dice Refresh y le dan a Refresh Folder Contents El primer programa que van a necesitar se llama AceStream, le van a dar a Download, lo descargan, ya yo lo tengo descargado y el repositorio de Geekpad, por si no lo tienen instalado le van a dar a Download, lo descargan luego de que está descargado, vamos a ir aquí al Total Commander vamos a buscar la carpeta Download y donde dice AceStream buscamos el AceStream ahí le van a dar a Install, yo usualmente a todas las cajas y Fire Stick le he instalado a este programa por si no lo han instalado, pues lo instalan, o si lo borraron, pues lo instalan luego vamos a Code vamos a ir a System Add-Ons Install from Zipfile External Download van a buscar el repositorio de Geekpr este que dice aquí Geekpr vamos a ir a Install from Repositorio ahora vamos a ir a Install from Repositorio vamos a entrar a GeekTDPR van a ir a Video Addons de ahí van a instalar el ArenaVision Easy aquí, le van a dar a Install yo lo tengo instalado pueden instalar también este ArenaVision Easy modificado le dan a Install y Plexus Stream le dan a Install todo eso ya lo tengo instalado luego vamos a ir aquí a Video Video Addons buscamos el ArenaVision Easy ese que está ahí para que funcione el ArenaVision Easy y cualquier programa que utilice AceStream lo primero que tenemos que hacer vamos a ir aquí a Programs ya vieron que está instalado vamos a Programs Android Apps y la aplicación AceStream la van a abrir ella le va a aparecer así no tienen que loguearla con ningún email lo que pasa es que como está en mi teléfono ella misma loguea como loguea pues por eso ustedes ven mi email y se registra sola pero ustedes no tienen que hacerlo entonces le dan Back otra vez ya vieron que la aplicación está abierta le va a aparecer una notificación así como un dice que AceStream Engine Running pues le va a aparecer este loguito le aparece arriba en su caja en el Fire Stick no se dan cuenta lo que es que le dan Back ya la aplicación está abierta vamos a ir a Video Video Addons ArenaVision Easy ahí pueden escoger el deporte por ejemplo aquí dice Basketball y escogen el deporte que ahora está jugando los Nuggets y Minnesota escogen uno de los canales yo escogí el 33 y ya abrió así de sencillo esperen que abra pueden ver pueden ver la calidad pueden ver la calidad espero haberlos ayudado y que todo le esté funcionando primero bien